Inspiración Música Que andan haciendo estas gaviotas Que andan haciendo el gloria del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Hay como brilla tu negro pelo Hay como brilla el gloria del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Hay como brilla tu negro pelo Hay como brilla el gloria del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Que andan haciendo estas gaviotas Andan haciendo el gloria del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música 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 Música